Durante todo este mes de mayo, nuestro amor a la Inmaculada se incremente y cada día aprendamos a amarla y a imitarla más, para así alcanzar un día el corazón inmaculado de su Hijo. En el mes de mayo de la Virgen María, transmite Suyapa TV, el canal de la solidaridad. Hola, Dios te bendiga. Soy la hermana Jesús Patricia y hoy Pax Christi presenta la Comunión de los Santos. ¿Sabías que hay más de 10,000 santos reconocidos por la Iglesia Católica? De hecho, por definición, todas las personas que van al cielo son consideradas santas, de modo que el número de los santos es mucho mayor de lo que podemos imaginarnos. La Comunión de los Santos es la solidaridad espiritual que une a los fieles de este mundo, a las almas en el purgatorio y a los santos del cielo en la misma unidad orgánica del mismo cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor, y en un intercambio constante de servicios sobrenaturales. La Iglesia nos enseña que la expresión Comunión de los Santos tiene dos significados, Comunión en las cosas santas y Comunión entre las personas santas, una excelente razón para no sentirse nunca solo, la paz de Cristo. Regina Celi La Iglesia nos enseña que la expresión Comunión entre las personas santas, una excelente razón para no sentirse nunca, la paz de Cristo. La Iglesia nos enseña que la expresión Comunión entre las personas santas, una excelente razón para no sentirse nunca, la paz de Cristo. La Iglesia nos enseña que la expresión Comunión entre las personas santas, una excelente razón para no sentirse nunca, la paz de Cristo. La Iglesia nos enseña que la expresión Comunión entre las personas santas, una excelente razón para no sentirse nunca, la paz de Cristo. Proceso de selección de los comisionados de la unidad fiscalizadora de las campañas políticas. Algunos sectores de la sociedad ven como un error querer reducir la edad punible en Honduras. Tema de descentralización crea división entre empleados de hospitales públicos. Alerta verde continúa en vigencia para ocho departamentos del país. Para hoy se prevén algunas precipitaciones tipo chubascos y no se descarta la actividad eléctrica, especialmente en la zona sur, suroccidente y suroriente. Algunos sectores de la parte central del país. Debido al alto índice de desempleo, Secretaría de Trabajo despliega unidades móviles para atender esta situación. Normalmente a las personas se envían a las empresas privadas para que ellos puedan aplicar a las plazas. Se les envía con una carta de presentación de la Secretaría de Trabajo. Y en las noticias internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU discutirá hoy sobre la crisis en Venezuela. Estamos preocupados por los últimos hechos en Venezuela y urgimos para que todos los esfuerzos sean realizados para reducir las tensiones y los enfrentamientos. Ahora vamos al gobierno de Venezuela y a la oposición a participar sinceramente para reactivar el diálogo, especialmente alrededor de los asuntos críticos. Esto es Notifides a las 12. Bienvenidos a Notifides a las 12. Ya nos encontramos a mitad de semana, pero siempre informándoles con la actualidad nacional e internacional. Vamos a comenzar con la información honduriana. Iniciamos esta tarde contándoles que los familiares de la malograda ambientalista Berta Cáceres se muestran inconformes con las investigaciones que se han realizado y aseguran que existió un estancamiento por parte de la justicia hondureña en la investigación del asesinato de esta defensora de los recursos naturales. Nuestro compañero Denis Salgado nos amplía esta información. Buenas tardes, Denis. Bien, y es que son los familiares de la asesinada ambientalista Berta Cáceres, ya cumpliendo casi 15 meses y aún ellos perciben que hay un estancamiento por parte de las investigaciones, esto con las autoridades que están realizando y que están llevando todo este proceso. Escuchemos las declaraciones de Roberto Cáceres, hermano de la fallecida Berta Cáceres. Sí, claro que sí hemos sentido ese estancamiento porque las investigaciones, pues no, o sea, no se nos ha dado información y ya son cerca de 15 meses de la muerte de nuestra hermana y lógicamente en un país tan pequeño donde ya sabemos quiénes son o quiénes tienen el poder económico y todo eso, no debería haber mucha tardanza en hacer justicia, pero debido a la corrupción, a la impunidad y muchas otras cosas, ¿verdad? Eso lo hacen tardío. Si nosotros tuviéramos la certeza y viviéramos en un país donde realmente se aplica la justicia, pienso que ya se hubiera dado con la captura, tanto primero con la condena de los actores materiales y posteriormente con la captura de los actores intelectuales. Y esta es la exigencia planteada por parte de los familiares de Berta Cáceres acerca de la declaración de todo su asesinato ya a 14 meses de que se realizó este hecho y aún falta que den con los autores intelectuales de este crimen. Ana, con usted. Gracias, Denis. Ahora, ¿cómo van los avances en el proceso de la selección de los comisionados de la Unidad Fiscalizadora de Campañas Políticas? Hoy es el último día y Marco Calix nos presenta un panorama de cómo están los cabildeos para escoger a los hondureños más íntegros para ocupar estos cargos. Adelante, Marco. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos ustedes y el teleauditorio Notifides a las 12. En efecto, pues ya se ha comenzado con estas últimas partes para escoger a estos comisionados. Algunos han dicho que este proceso se encuentra viciado, pero las personas que están conformando la comisión de dictamen han dado un avance de cómo se trabaja hasta el momento en la selección. De estos primeros nueve y de esos nueve saldrán los tres comisionados. Carmen Rivera es diputada del Partido Nacional y también miembro de esta comisión de selección y nos daba cómo está el panorama ya para este último día de reuniones. Aquí nadie desconoce justamente de que el día de ayer iniciamos con las audiencias públicas y el objetivo es que realmente al final de que a nosotros nos ha delegado esta responsabilidad de escoger como miembro de la comisión dictaminadora las nueve personas que vamos a someter al pleno de la Cámara Legislativa. La idea es que, claro, nosotros somos los que tenemos esa gran responsabilidad, pero que sea fiscalizada, pues, ustedes sean veedores, los medios de comunicación y toda la sociedad civil y el pueblo hondureño en términos generales, que a través de ustedes, a los cuales agradecemos, por estar permanentemente realizando esta labor, pues, el pueblo considere valores si al final lo que nosotros hicimos es lo mejor. Hemos puesto el máximo de nuestro empeño a través de todo el trabajo que hemos sido dirigidos por el honorable diputado Mario Pérez, quien preside dicha comisión de hacer lo mejor. Bien, eso era lo que manifestaba la diputada del Partido Nacional y también miembro de esta comisión de dictamen, Carmen Rivera, con respecto a esta selección que se está haciendo. Recordemos que todo este proceso quiere terminar antes de que culmine el mes de mayo, estamos hablando alrededor del 25 o el 26 de mayo, donde ya se estaría sometiendo, aunque ayer el secretario del Congreso Nacional no descartó la posibilidad de que se pudiera estar pidiendo que se llevara a cabo un proceso parecido a la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando voto por voto y que sea secreto, porque, esto lo estarían argumentando, no se alcanza a la mayoría calificada para poder elegir a estas tres personas, Ana. Bien, Marco, y al parecer el Partido Nacional está proponiendo una reforma a la ley electoral para que se rebaje el tiempo de las campañas políticas. ¿De qué se trata esta propuesta? Bien, justamente ya el 26 de este mes se tiene que convocar por parte del Tribunal Supremo Electoral a las elecciones generales que serán en noviembre próximo. Ahora, se están dando algunas propuestas de reformas a la actual ley electoral, porque recordemos que se está trabajando todavía con la ley electoral antigua. Se están dando algunas propuestas para hacer algunos cambios. Y entre estos cambios está que se rebaje de cinco a tres meses el tiempo que se hacen las campañas políticas. Esto incluso les ahorraría tan trabajo al Tribunal Supremo Electoral como a los partidos que están en contienda. Esta propuesta la está haciendo el diputado Renan Inestrosa. En estos ocho días antes de la convocatoria a elecciones generales van a ocurrir muchas noticias políticas y sobre todo en materia electoral. Nosotros esperamos, ¿verdad?, que una de esas buenas noticias sea el consenso en todas las fuerzas políticas para poder reducir el periodo de campañas políticas. De lo contrario, durante 90 días, prácticamente tres meses, el pueblo va a estar siendo borbandeado continuamente a través de los distintos medios de comunicación y en las calles de campaña política que lejos de unir a la familia hondureña, más bien la va a dividir. Y creo que no va a ser nada positivo el tener una campaña tan larga, tan costosa como la que está diseñada si no se reforma la ley electoral reduciendo el periodo de campañas. Bien, era lo que manifestaba el diputado Renan Inestrosa con esta propuesta que quería hacer para que se reduzca el tiempo de las campañas políticas. Antes de pasar con usted, Ana, le quiero decir que nos encontramos en un hotel capitalino. Si usted escucha a la algarabía al fondo, es porque se están reuniendo los candidatos de la oposición por primera vez con el candidato del Partido Liberal, Luis Zelaya. Pues ha decidido reunirse por primera vez ya con ellos para definir algunas posiciones previo a la asamblea que se va a celebrar este próximo domingo 21 de mayo. Así que estamos a la espera de que lleguen, solamente ha llegado Salvador Narrala por parte del Partido Anticorrupción, también Guillermo Valle por parte del Partido VINU. Y estamos a la espera de que llegue Luis Zelaya, el candidato del Partido Liberal, porque este sería el primer acercamiento que ellos tendrían con la alianza de oposición y ya ir fijando algunos parámetros para lo que serán las convenciones de este fin de semana, Ana. Bien, Marco, gracias. Más adelante estableceremos más contactos con usted. Entre tanto, según el titular de la Cámara de Construcción ante un año político, el tema de la construcción avanza de manera favorable. De igual forma, hacen un llamado al Estado a tomar más medidas en este tema, ya que la población se está viendo afectada con los altos costos en los principales insumos de la construcción. Esta información nos la presenta nuestro compañero Josué Varela. Buenas tardes, Josué. El gerente de la Chico asegura que el tema de construcción en el país avanza favorablemente, a pesar de que es un año político, pero que eso no lo es todo, que aún este rubro necesita más. Escuchen las declaraciones de Silvio Larios. Mire, vamos bien, es un año que se esperaba que fuera así, es un año político. Es muy importante que hayan este tipo de recursos, porque al final es, creo, que una de las pocas temporadas que podemos tener dentro de lo que duraría el periodo de cuatro años del gobierno, en el que en realidad podemos ver los beneficios del pago de nuestros impuestos. Recordemos que el Estado no es que los fondos aparecen del aire, los pagamos todos nosotros a través de nuestros impuestos. O el Estado puede adquirir préstamos con la banca nacional, internacional, final, que nosotros mismos también que tenemos que pagar. Entonces, qué bueno que estamos viendo estos beneficios a través de lo que es el mantenimiento vial, o sea, mejora la infraestructura relacionada también a la misma, apoyo lo que es el sector productivo a través de mucha cantidad de iniciativas y proyectos, en los cuales, pues, al final lo podemos nosotros disfrutar de una manera, de decir que estamos mejorando en competitividad, estamos mejorando en calidad de servicios, aunque sea de a poquitos, ¿verdad? Pero que vayamos viendo eso. El gerente de la Cámara de Construcción también hace un llamado al Estado a tomar las medidas, ya que los incrementos continúan en los principales insumos de la construcción. Yo regreso con esta información al estudio. Una facción oficialista del Partido Anticorrupción llegó al Tribunal Supremo Electoral a solicitar que no se realicen las elecciones internas de ese instituto político el próximo 21 de mayo. Estamos pidiéndoles al tribunal que deje este chiste y no hayan elecciones. Argulló el abogado Antonio García, el profesional del derecho, afirmó que seguirán luchando, ya que tienen el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la alianza con Libertad y Refundación libre. García indicó que si se realizan las elecciones del 21 de mayo, el partido no tendrá reformas electorales. El dirigente del PAC aseguró que la alianza amenazó en impugnar las elecciones si el Tribunal Supremo Electoral sigue con la idea de realizar las elecciones y se mantendrán firmes hasta que se respete a la oposición. Personeros de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, la Maxi, sostuvieron una reunión con una comisión legislativa para así presentar aspectos técnicos de la ley de colaboración eficaz. Se informó en las últimas horas y mediante un tuit, la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos, la OEA, señaló Hashtag Maxi presenta aspectos técnicos de la hashtag de colaboración eficaz a diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso de Honduras. Por parte del Congreso estuvieron presentes los diputados Jaime Viegas, Samuel Reyes, Tomás Zambrano y Yuri Sabas. La ley de colaboración eficaz está orientada a descabezar las grandes redes de corrupción y criminalidad organizadas que operan desde la impunidad para cometer graves delitos contra el Estado y por ende contra la sociedad de un país. Denis Salgado nos tiene la opinión de analistas que coinciden en que se ha podido experimentar una reducción en el índice de homicidios en Honduras, aunque se debería de medir si esto es percibido por la población en general. Adelante, Denis. Gracias, Ana. Y es el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien manifiesta que en los últimos días se ha reportado hasta una disminución de un 17% en la tasa de homicidios relacionado a años anteriores. ¿Qué opinan algunos analistas al respecto? Escuchemos la opinión de Luis Maldonado acerca de este tema. Esto habría que verificarlo con las instancias, tanto oficiales que llevan estas estadísticas, con el Observatorio de la Violencia de la Universidad y también ya hay otros observatorios a nivel de algunos municipios. Lo que se espera es que esto se pueda articular adecuadamente y se puedan definir las cifras. Sí hay una disminución de lo que va de este año a la fecha con respecto a lo que se dio el año pasado. Y la ciudadanía lo que espera es que estas tendencias disminuyen. No obstante, por algunos casos, la percepción también hay que considerarla respecto a lo que la sociedad siente y padece. Bien, esta era la opinión de Luis Maldonado Galeas acerca de esta situación que se está viviendo en el país, coincidiendo también en que sí ha habido alguna reducción en el índice de homicidios, pero habría que medir la percepción que tiene la población en general acerca de este tema. Con este informe, retorno nuevamente con usted. Gracias, Denise. Les presentamos a continuación otras noticias que surgen desde el interior de nuestro país. Unas 20 brigadas se están desplazando a diario por barrios y colonias de la Secretaría de Salud de acuerdo a la planificación que han realizado para esta campaña de vacunación y lograr el mayor número de inmunizaciones. Un puesto fijo aquí en el establecimiento de salud, Antiguo Hospital Atlántica, actualmente Metro Polítana de Salud. Tenemos ya las 22 brigadas que se han desplazado a los diferentes barrios y colonias, específicamente en el barrio La Isla, La Gloria y La Julia. Hay brigadas en los establecimientos de salud, tanto en La Pisata y Confit de San Boco Rosal, que también están en su labor. Unas 25 comunidades en casi tres semanas han sido visitadas por el personal de salud en esta campaña de vacunación y todavía no se ha logrado la meta por la falta de apoyo de la población. Pero no hemos alcanzado todavía las coberturas deseadas debido a que la población no se encuentra, la población no está asistiendo a la clínica de vacunas, entonces hacemos un llamado a la población que asista a la clínica y que cuando anden las brigadas, por favor atiendan con su tarjeta de vacuna para poder cubrir sus líneas. Listo se encuentran más de 800 personas que integran la Comisión Nacional de Prevención e Inmovilizaciones Masivas CONAPRE, que serán parte fundamental a partir del próximo jueves en el desarrollo de seguridad de los diferentes carnavalitos, campo haga, juegos mecánicos y el gran carnaval internacional el 20 de mayo. Ya las coordinaciones, o sea, todos los escenarios, la mayoría ya van a estar instalados para el día jueves y para el día jueves van a estar revisados por miembros del sistema, más que todo cuerpos de bomberos, asegurando que esas estructuras estén en óptimas condiciones y que no vaya a haber ningún escenario de riesgo. Se van a aumentar los puestos de ayuda humanitaria o puestos de socorro en lo que es toda la línea del carnaval. Va a haber regulación por parte de la policía municipal, apoyado con todos los miembros del sistema para que no se aboquen o se instalen a China en venta de ropa. Con 42 casos de dengue la semana epidemiológica 19, autoridades de la red municipal de salud anuncian intervenciones en los barrios y colonias de la ciudad con el fin de mantener los indicadores que registran una baja prevalencia de las enfermedades recurrentes transmitida por vectores. El nivel de todo el país, no solo de Comayagua, son la disminución del dengue, la chikungunya y el zika. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que mantenerlo en esas condiciones. Comparativamente con el año pasado hemos tenido una baja considerable y esperamos mantenerlo por el resto de los años. Levantamos un índice de presentación, lo estamos haciendo con el método de Lira. Entonces ahí nos tira, el método de esto nos tira a qué barrio vamos a intervenir. Recuerde que si nosotros hacemos este tipo de eventos, el esfuerzo es menor, pero eso no significa que los siguientes barrios que no aparecen como prioridad, no lo vamos a dejar. Siempre se va a intervenir con los operativos de limpieza para garantizar a la población que no vamos a tener la problemática que tuvimos el año pasado con dengue, chikungunya. El problema de la sobrepoblación en los centros penales pasa por varias aristas y el jefe de la bancada del Partido Liberal, Yuri Sabas, ha emitido su juicio respecto a este tema y Marco Calix nos tiene a continuación sus declaraciones. Adelante, Mario. Gracias, Ana. Bueno, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Yuri Sabas, ha manifestado su posición desde ayer justamente con respecto a esto de los traslados, las fugas que se han estado dando de privados de libertad y ha hecho una observación muy enfática. No es construyendo cárceles más grandes que se va a poder controlar la situación de la inseguridad en Honduras. Es lo que ha manifestado dentro de algunas entrevistas que se le ha hecho. Y ha manifestado también que si se le da más espacio van a haber más oportunidades para que ellos continúen cometiendo los errores que se han estado cometiendo en el saturado sistema carcelario de nuestro país. Yuri Sabas es el jefe de la bancada y lo escuchamos a continuación. Hay un problema en el 184 que el que dice que tiene dos delitos tiene que llevar juicio sin libertad. Y eso es un error. La gente del pueblo que de repente tiene dos delitos, chocó un homicidio culposo y por otro lado tiene un delito X, pequeñito, un delito X. Entonces tienen que tener juicio sin libertad. Por eso están llenos muchos centros penitenciarios. Y los centros penitenciarios son como los clóset. Usted que es una dama sabe que es un clóset. Y un clóset entre más grande es, más ropa tiene. O sea, un centro penitenciario entre más grande es, más privado de libertad va a tener. Entonces nosotros debemos de prevenir, trabajar en la prevención y tener una reforma al código penal. No en del pueblo. Yo tengo varias personas que me han visitado que el esposo está detenido porque tiene dos delitos menores que los va a arreglar. Pero tiene un año detenido por dos delitos menores. Bien, eso era lo que manifestaba el jefe de la bancada del Partido Liberal, Yuri Sabas, con respecto a este tema de los centros carcelarios que seguirá dando de qué hablar mientras no se pueda dar solución a la saturación y a la sobrepoblación que hay en los mismos. Siempre en temas de seguridad hay una situación que también se ha estado discutiendo en el Congreso y que ya está pronta a aprobarse. La ley orgánica de la Policía Nacional que está trabajando en conjunto con la Comisión Depuradora de los Entes de Seguridad Pública. ¿Por dónde va este artículo? Ya alrededor del número 108. Faltan como unos 15 más o menos. Ahora, ¿qué piensan diputados? Algunos manifiestan que no es haciendo leyes que se va a poder dar una mejor cara a la policía. Harry Dixon es exfiscal y también miembro del Partido Libre y lo escuchamos a continuación. Bueno, esta ley de policía no tiene mucha diferencia con la actual ley de policía. Si usted mira lo que discutimos hoy, fueron las funciones de cada una de las policías. Discutimos requisitos para ingresar a la policía. Algunos temas hay que causar un poco de debate como sobre la estatura, sobre el estado civil del policía. Pero si usted lee la actual ley de policía va a encontrar exactamente lo mismo o algunas diferencias, pero muy mínimas. ¿Las leyes son buenas? El problema es que cuando no hay voluntad de cumplirla, y en eso tenemos bastante cultura de no cumplimiento de la ley. Yo digo que hay una cultura de la ilegalidad. Nadie le gusta cumplir con la ley. Las leyes, si se cumplieran, no hubiera necesidad de estar reformando cada rato ni necesidad de estar aprobando nuevas leyes, nuevos códigos. Si se cumplieran, pero como no las quieren cumplir, entonces la mejor excusa es venir otra vez al Congreso para que les apruebemos nuevas leyes, para decir, con esta nueva ley sí vamos a resolver los problemas de inseguridad que vive el país. Bien, eso es lo que manifestaba el exfiscal y también diputado del Partido Libertad y Refundación, Harry Dixon, con respecto a este tema de la seguridad y la ley orgánica de la policía. Estaría pronto a aprobarse, pero luego queda el otro tema, la ley de la carrera policial, que es la que vendría a fortalecer la educación previa antes de que las personas puedan conformar parte de las fuerzas de seguridad pública. Ana, más adelante, un nuevo contacto con usted. Así será, Marco, gracias. Entre tanto, damos paso a la información internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá este miércoles sobre la crisis que se está viviendo en Venezuela, donde una ola de protestas desde el 1 de abril contra el gobierno de Nicolás Maduro deja 50 muertos, dijeron los diplomáticos. Estados Unidos pidió mantener durante la mañana conversaciones a puertas cerradas sobre la situación en Venezuela después de las reuniones sobre Somalia y Eritrea. Es lo que han dicho las fuentes. De hecho, la reunión se estaría llevando a cabo bajo la presidencia mensual de Uruguay, que junto con Bolivia representan a Latinoamérica en el Consejo de Seguridad. La crisis venezolana también será tratada por los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos el próximo 31 de mayo, a pesar que el gobierno de Maduro rechaza esta reunión y la denuncia como un intento de injerencia en sus asuntos internos. Estados Unidos defendió este miércoles en las Naciones Unidas la necesidad de trabajar para que el gobierno venezolano detenga la violencia y la opresión y restaure la democracia al pueblo. A horas de la reunión del Consejo de Seguridad en la que se analizará la profunda crisis en la que está sumergido este país, en Venezuela estamos al borde de una crisis humanitaria. Manifestantes pacíficos han sido heridos, arrestados e incluso asesinados por su propio gobierno. Las medicinas están disponibles, no están disponibles en los hospitales y les están faltando también suministros. Se ha hecho difícil encontrar comida, ha dicho la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en un breve comunicado. ¿Qué impacto tendrá? Y dice... Siempre en relación a la dura realidad que vive este país suramericano, la oposición venezolana reunida en la mesa de la Unidad Democrática convocó para este miércoles a la llamada Marcha de los Caídos, esto en homenaje a las víctimas de la represión del régimen militar de Nicolás Maduro. Dichas concentraciones que tendrán la particularidad de hacerse por la tarde-noche se darán en dos puntos de Caracas y en 24 estados del país, las cuales estarían comenzando a partir de las 5 de este miércoles, hora local, y terminarán, se estipula, a las 7 de la noche. Nuevamente damos paso a nuestro compañero Denis Salgado, quien nos informa sobre una situación que mantiene divididos a los empleados de los diferentes hospitales en Honduras, ya que especialistas en el sector salud ven como positiva la descentralización de los hospitales públicos, pero opinan que debe ser dirigido por las autoridades sanitarias y no por otros sectores. Denis, vamos con usted. Y es que son varios los sectores que ya se han manifestado en contra de esta descentralización que están realizando las autoridades sanitarias en los hospitales públicos del país. Pero para este exsecretario de Salud, pues manifiesta que sí es un procedimiento positivo, pero debería estar dirigido por las autoridades sanitarias. Escuchemos las declaraciones de Carlos Aguilar. La descentralización es una de las herramientas que se deben de utilizar para la reforma del sector salud, pero no la única, ni debemos apostar exclusivamente a eso. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con gestores que estén muy entrenados, que estén certificados y que la Secretaría de Salud mantenga el rol rector. No podemos entregarle los hospitales a fundaciones, organizaciones que no tienen experiencia. La Universidad Nacional, que ahora gestiona el hospital escuela, su principal objetivo es la educación superior, no es administrar hospitales. Y creo que, si bien es cierto, la descentralización ha traído enormes beneficios, porque en muchos lugares se ha erradicado la corrupción, se cumplen las metas, los índices de vacunación son altísimos, también es cierto que en otros lugares ha ocurrido exactamente lo contrario. Pienso que la descentralización es una parte nada más de la reforma del sector salud, pero no la única, y debe apostarse más al fortalecimiento de lo público y no a la privatización de los servicios de salud, que es la gran amenaza de la privatización. Y estas serán las declaraciones del doctor Carlos Aguilar acerca de la situación del sistema sanitario, acerca de este procedimiento de descentralización que están realizando las actuales autoridades para evitar que continúe la corrupción en este sector. Ana, con usted, a Estudios Principales. Gracias, Denisse. Llegado el momento de nuestra primera pausa comercial. Al regresar, les estaremos informando que para algunos sectores de la sociedad ven como un error querer reducir la edad punible en Honduras. Hablemos con más de Noticias a las 12. Bienvenidos al Mundo Mágico de Zulita. Un mundo que alimenta tu imaginación y nutre tu vida. Zula, pura confianza. ¿Qué tal, queridos hermanos? Soy el padre Ernesto María Caro. Mucho gusto por saludarlos a todo el teleauditorio de Suyapa TV, el canal de la solidaridad. Quiero invitarles a que nos acompañen en el curso de Evangelización Fundamental, en el cual vamos a poder conocer cada vez más a Jesús, toda su doctrina y toda su obra. Conoceremos el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, lo cual nos va a ayudar a ser buenos cristianos o mejores cristianos. No se lo pierdan. Está solo por Suyapa TV. Pues yo creo que es bastante positivo. Me alegra mucho de que saquen a ciertos prisioneros de las cárceles locales, porque el problema es que desde ahí adentro ellos dirigen operativos que aún así afectan a la capital. Entonces, me agrada mucho la idea. Bueno, creo que es un avance muy significativo, sobre todo en materia de seguridad para la población, aunque son muchas las personas que igual no están de acuerdo con los mismos, porque aseguran que se violentan los derechos de los reos. Sin embargo, ya el propio mandatario de la República ha dado a conocer que se respetan. Los mismos sí que es urgente y necesario realizar ese tipo de acciones para disminuir o ir mermando prácticamente la violencia, los crímenes que desde las cárceles de los centros penales de nuestro país se planifican. Así es que yo creo que se verán buenos resultados quizás en un plazo más adelante también, que es lo que realmente la población requiere. Los chocos que están haciendo aquí del gobierno. Que los lleven desde el cuello blanco primero, que son los que están saqueados del país. También, es la misión. Ya miren ahí con el seguro social, que son los puro chocos ahí, que sacan ahí, que van a la corte y de ahí. No, que se levanta la audiencia y que es otra vez, a otra, digamos, a otra fecha. Solo están así como pasando de la pelota uno al otro. No, a mí me parece que es negativo. No, las cosas no deben ser así. ¿Por qué? No, porque, como se llama, el gobierno está haciendo eso, pero las medidas no son esas. ¿Verdad? Porque para que no suceda eso, si las personas no lleguen hasta esos niveles, es con educación. No, porque, como se llama, el gobierno está haciendo eso, si las personas no lleguen hasta esos niveles, es con educación. No, porque, como se llama, el gobierno está haciendo eso, si las personas no lleguen hasta esos niveles, es con educación. Alerta verde continúa en vigencia para ocho departamentos de Honduras. Esto debido a que se espera que las lluvias con actividad eléctrica se presenten en varias regiones del país. Denise, cuéntenos qué nueva información se tiene sobre este estado de alerta que ha sido decretado por el mismo COPECO. Adelante, Denise. Así es, Ana, y es que estas lluvias con actividad eléctrica se podrían estar reportando, sobre todo en la región sur y parte de la región centro de nuestro país. Escuchemos las declaraciones de Carlos Canales. Él es experto del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos de la COPECO. Para hoy se prevén algunas precipitaciones tipo chubascos y no se descarta la actividad eléctrica, especialmente en la zona sur, suroccidente y suroriente. Algunos sectores de la parte central del país también podríamos tener estas lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica. Estas precipitaciones podrían presentarse generalmente en horas de la tarde o por la noche. Esas son las precipitaciones, condiciones meteorológicas que podríamos tener en las próximas horas. En el resto del país las condiciones son totalmente secas. Bueno, estamos hablando en promedio en algunas zonas de 15 a 25 milímetros en promedio los acumulados de lluvia. Sí, sí, todavía se mantiene un día más. Se va a revisar en las próximas horas la vigencia de esta alerta. Todavía quedan 24 horas más de la vigencia de esta alerta verde. Y este es el informe extendido por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO desde su departamento de Senados con la carta meteorológica. Las condiciones que se estarán reportando para esta tarde noche en nuestro país. Ana, con este informe el retorno con usted. Muy buenas tardes. La Fiscalía Hondureña secuestró documentos de la tarde de ayer, martes, además de videos y otro tipo de evidencias relacionadas a la fuga de 22 miembros de la pandilla 18 en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara Francisco Morazán. Y las acciones se realizaron esta tarde en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, confirmó una fuente oficial el día de ayer. La relacionista pública Lorena Calix dijo que en la acción la ejecutan a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de funcionarios y servidores del sector justicia, la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. Por otra parte, la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso Nacional concluyó este martes una nueva jornada de evaluación a los aspirantes a comisionados de la Unidad Política LIMPE con la comparecencia esta tarde de tres postulantes con la que fueron ocho los candidatos que se sometieron al proceso de audiencias públicas. Las audiencias públicas que continuarán mañana, es decir, ya hoy, miércoles, cuentan con la veeduría de representantes de la misión de apoyo para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, la MAXI, aprobación de municipios de Honduras, la MON, Movimiento Indignado y también el Colegio de Abogados de Honduras y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNA. Esta tarde comparecieron, ayer, los aspirantes, Carlos Enrique Avilés, del mismo Arlene Chávez y Terlin Ventura Mejía para responder a aspectos como su desempeño profesional, luego de tres interrogantes de parte del presidente de la Comisión, Mario Pérez y continuar también con una ronda de preguntas por los demás diputados comisionados. El presidente del Congreso se refirió bastante molesto con respecto a una supuesta modificación de la ley de campañas limpias. ¿A qué se debieron estas reacciones del titular de legislativo? Marco, vamos con usted. Gracias, Ana. Bueno, como usted lo haya manifestado, el presidente Mauricio Oliva dio varias declaraciones la noche de ayer y en algunas de ellas se mostró bastante molesto, sobre todo por los reclamos que se le ha hecho a la Junta Directiva del Congreso Nacional y a la Comisión de Dictamen y sobre todo a la Comisión de Estilo, que modificaron aparentemente esta ley de campañas o políticas limpias. El presidente del Congreso Nacional ha dicho que ellos tienen la potestad de hacer los cambios que sean necesarios y que solamente habían sido algunas variaciones de fondo las que se hicieron. Escuchemos las declaraciones del presidente Mauricio Oliva. ¿Qué dice la Constitución si no es potestad de este poder del Estado crear, modificar y derogar las leyes? ¿Hubo una fe de rata? Sí. Y fue una fe de rata consensuada con don Juan Jiménez Mayor. ¿Por qué? Porque el secretario tuvo un lapsus que dijo 20 días después de publicar en la Gaceta de intervigencia de la ley, que proponía el dictamen y el proyecto que daba la base. Proponía 90 días después de ser publicada en la Gaceta. Ahí está ese documento. Entonces aquí no hay nada, es puro. Quien quiera hacer escándalos, sencillamente o por ignorancia o por perversidad. No hay otra cosa. Bien, eso es lo que expresaba el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, con respecto a esta supuesta modificación que se le hizo a la ley de campañas políticas, porque él asegura que lo único que se cambió fue la fecha de la publicación, que es de los artículos que está al final de la promulgación de una ley y que este no afecta la normativa, Ana. Marco, y cuéntenos cómo va el tema de las tarjetas de crédito hacia el momento. Bueno, aparentemente este tema no tiene una solución todavía concreta, porque el presidente Hernández se manifiesta de una manera, el presidente del Congreso se manifiesta de otra, dan algunas opiniones a algunos economistas, también los mismos diputados están dando algunas opiniones. Ahora, la parte del agro, que es uno de los fundamentales rubros que Honduras tiene para fortalecer su economía, a veces utiliza estas tarjetas de crédito. Y según el diputado Rafael Alegría, quien es miembro de la Comisión de Agronomía del Congreso Nacional, si se rebaja esto, se le podría estar dando un respiro a la parte de los agricultores, ya que utilizan estas tarjetas para hacer algunos pagos y poder tener mejores precios en los productos que ellos compran para poder sembrar. Emitir una tarjeta de crédito no es el problema, sino la posible mora que se va generando al no pagar al día, por cualquier circunstancia, esa tarjeta de crédito. Y a veces a esa mora es que le ponen un incremento de intereses bárbaros, es decir, terrible, pues, que se va acumulando, 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 y que un pequeño productor no puede pagar inclusive la deuda. Entonces, eso lo va exprimiendo el alto interés en detrimento de la pequeña economía de esos productores. Creo que hay que bajar eso, definitivamente, esos intereses arbitrarios que ponen los bancos y que están estipulados en las tarjetas de crédito. Bien, era lo que manifestaba el diputado Rafael Alegría, quien también es miembro de la Comisión de Agricultura sobre este tema de las tarjetas de crédito, que aparentemente no tiene ninguna solución hasta el momento, porque no se ha dado realmente una respuesta por parte ni tampoco del Ejecutivo, ni por parte de los banqueros, ni de los mismos diputados. Le quiero decir, Ana, que ya en este hotel capitalino han llegado todos los representantes de la oposición. Salvador Narrala ha llegado Xiomara Castro de Zelaya, Manuel Zelaya Rosales y también, por último, Luis Zelaya, que es el que se le estaba esperando porque es la primera reunión que está sucediendo también, al igual que con Guillermo Valle del Partido de Innovación y Unidad Pino. Así que nosotros estaremos al pendiente de lo que pueda ocurrir en esta primera reunión de trabajo, como ellos la han denominado, y que puede ser la pauta de lo que se puede esperar para el domingo 21, cuando sea la asamblea, y ya se den los cuadros de cómo estaría trabajando la alianza de oposición. Hoy estaremos ampliando todas estas informaciones en nuestra emisión de Notifides Estelar. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Marco. Ante la gran cantidad de hondureños desempleados, la Secretaría de Trabajo amplía sus oficinas, comunidades móviles, en el que diferentes parques, especialmente en Tegucigalpa, en el Parque Central. José Varela nos presenta los objetivos de esta opción y cómo también se puede orientar a la población que está en busca de una plaza laboral. Adelante, José. Gracias. Así es, ante la gran cantidad de hondureños desempleados a nivel nacional, la Secretaría de Trabajo pone a disposición oficinas móviles. Escuchemos a Leonel Corrales, facilitador de Empleo por Hora. Nosotros somos el Servicio Nacional de Empleo de Honduras, donde nosotros enviamos el personal a las empresas privadas. Los requisitos son que tienen que andar el currículo completo y la tarjeta de identidad. Pues nosotros estamos de lunes a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nosotros venimos, las personas nos visitan, anotan los códigos de las clases vacantes y luego ellos pasan con nosotros con su currículo y su tarjeta de identidad. En estas oficinas disponibles en un horario de 8 a 4 de la tarde se tiene un listado de las plazas vacantes en diferentes rubros laborales. Yo con esa información regreso al estudio. La República Democrática del Congo se enfrenta en una nueva epidemia de ébola que dejó ya tres muertos, anunció la Organización Mundial de la Salud. Según informó el gobierno congoleño, una persona se presentó el 22 de abril con síntomas de ser un caso de fiebre hemorrágica, pero la muestra analizada correspondió de hecho al cepas aire, que es el virus de ébola. El individuo atravesó una amplia zona en moto junto a su conductor para ser asistido en LICATI. El paciente presentaba vómitos y heces hemáticas categorizado como de alto riesgo de contagio. Dos personas desafortunadamente perdieron la vida a una en Wisconsin y otra en Oklahoma luego de que tornados y varias tormentas pasaran a través de varios estados. El Servicio Nacional del Clima reportó 20 tornados en Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska y Wisconsin este martes. En el noroeste de Wisconsin una persona murió y otras 25 han resultado heridas cuando un tornado golpeó un parque de casas móviles. Según dijo Chris Fitzgerald, quien es aguacil del condado de Barron, Fitzgerald agregó que funcionarios locales y estatales lo han calificado como un tornado, pero aún ha sido confirmado como tal por parte del Servicio Nacional del Clima. Las autoridades de las Badas han informado que un bimotor MU2B con cuatro neoyorquinos a bordo se encuentran perdidos al este de la isla de Eleutera desde el lunes cuando el Servicio de Control del Tráfico Aéreo de Miami perdió el contacto con la aeronave tanto por radio como por radar, informa la agencia AP. La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado de que el aeroplano salió desde Puerto Rico, pero que nunca llegó a su destino en Titusville, en la costa noreste de Florida. Las personas a bordo del avión han sido identificadas como Nathan Ulrich, Jennifer Blumen, de Nueva York, que viajaban junto con sus dos hijos de 4 y 10 años de edad. Este día ha comenzado la audiencia en contra del ciudadano Jairo Ali Arias Mejía, quien ha sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos en extradición para así cumplir la condena por los delitos del tráfico de drogas. Nuestro compañero José Varela nos informa de cómo va esta audiencia. Adelante nuevamente, José. Gracias. Así es, nos encontramos desde la Corte Suprema de Justicia, donde este día ha comenzado la audiencia en contra del ciudadano Jairo Ali Arias Mejía, quien ha sido solicitado por el gobierno de Estados Unidos, esto por el tráfico de drogas y otras sustancias. Escuchemos al portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. El ciudadano hondureño Jairo Ali Arias Mejía, quien ha sido solicitado para el proceso de extradición por parte de Estados Unidos, específicamente de la Corte del Distrito Norte del Estado de Georgia, se había programado por parte del juez de extradición, en la primera audiencia que fue efectuada el 17 de abril pasado, que para el día 18, es decir, el día de mañana, se estaría realizando esta audiencia. No obstante, se ha adelantado por algunas razones de agenda y está previsto ya realizarlo a partir de unos minutos. En este momento, pues, está a la espera, ¿verdad?, de que ya el juez de extradición pueda comenzar esta segunda audiencia, que es una audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios. La audiencia continúa en Noticias Estelar, le tendremos más detalles y las conclusiones de este juicio. Con esta información, regreso al estudio. El próximo viernes se dictará el fallo a favor o en contra del exdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Celaya Rojas, y también del exgerente administrativo y financiero de esta institución, José Ramón Bertetti, en el cuarto proceso judicial, que enfrentan por malversación de caudales públicos. La terna de jueces de la Sala 5 del Tribunal de Sentencia, después de haber concluido con la evacuación de la carga probatoria propuesta en el juicio oral y público contra los diputados, se terminó convocar a las partes para el día viernes 19 de mayo a las 9 de la mañana. Y ese día, pues, se estaría haciendo la presentación de las conclusiones y a posteriormente, conforme a las reglas de la sana crítica, se estaría dictando el correspondiente fallo. Sectores de la sociedad ven como un error querer reducir la edad punible en Honduras. Denis Salgado nos ahondará en este tema, ya que también se afirma que no es metiendo a los jóvenes a la cárcel que se podrá controlar la inseguridad nacional. Denis, vamos con usted. Y es que esa es exactamente la opinión del exjefe del Estado Mayor Conjunto, el general Romeo Vázquez, acerca de esta reducción que ha pedido el Poder Ejecutivo en nuestro país para que se reduzca la edad punible. Escuchemos sus declaraciones. Es el problema que tienen en Honduras, que no tienen una estrategia bien diseñada. Desde día a día vienen dando tumbo, tomando una medida, poniendo otra medida y no les da resultado. Mientras no trabajen en el ámbito social, mientras no trabajen en el desarrollo social, mientras no haya inversión social, vamos a seguir teniendo estos problemas de seguridad. ¿La reducción de la edad punible? Tampoco, eso no es una solución. Lo que van a hacer es que ahora los niños los van a ir a meter a la cárcel, los van a ir a traer a los barrios y meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque los políticos, en 35 años que han estado en el poder, no han sido capaces de crear verdaderas medidas de desarrollo del país. Y ahora, ellos se quieren curar en salud metiendo presos a todo un pueblo. Eso es injusto, es ingrato. Era justamente la opinión del general Romeo Vázquez Velázquez acerca de esta petición que ha hecho, o más bien de que se pretende reducir la edad punible en nuestro país y que los menores de edad puedan ser juzgados como los adultos, según el crimen o el ilícito que estos hayan cometido. Bien, y mucha atención a los ciudadanos que cotizan en el régimen de aportaciones privadas, ya que según el director de este ente, se están realizando dos entregas de estos fondos, específicamente a las personas de la tercera edad. El régimen de aportaciones privadas tiene dos sistemas, uno para los mayores de 65 años, para varones, y las mujeres que son 60 años. Y las personas que tienen desempleado pueden venir a pedir su excedente, definitivamente. En ese aspecto, dependiendo de la situación, hay un reglamento que define el momento. Pero en general, usted para recibir su excedente y tiene trabajo, va a tener que cumplir los 65 años de edad. Se han entregado ahorita casi 600 millones de lempiras para las mayores de 60, 60 y 65 años. Y va a ir avanzando en la medida que usted está cumpliendo esos periodos. Todos los años, siempre hay gente que está entrando con 60 años para mujeres y 65 para varones. Continuamos con más información internacional. Un día después del asesinato, el periodista mexicano Javier Valdés en la ciudad de Culiacán. Nuestros compañeros acusan en marchas desde distintos puntos del país que detrás de su muerte están los carteles de la droga, a los que investigó de manera muy, muy cercana. En especial, el cartel de Sinaloa. Alejandro Sicairos, fundador junto con Valdés del medio local Río 12, afirmó durante la marcha que se realizó en Culiacán, que esta vez el crimen se metió con los reporteros y fue muy certero al mandar un mensaje. No hay duda que fue un ataque al crimen organizado. No sabemos de qué familia ni de qué grupo. Eso pues ya le tocara investigarlo. A las autoridades exigió. En la homilía de la misa que celebró a primera hora de la mañana, el Papa Francisco explicó el significado de la paz de Dios, aseguró que para llegar a ella hay que pasar por tribulaciones y por la cruz y denunció que el mundo esto lo quiere ocultar. La paz que nos ofrece el mundo es una paz sin tribulaciones. Nos ofrece una paz artificial, aseguró. Es una paz que solo mira sus propias cosas, sus propias seguridades, que no falte de nada. Pero que provoca que uno esté cerrado y no vea más allá. El mundo nos enseña el camino de la paz con la anestesia. Nos anestesia para no ver otra realidad de la vida que es la cruz. Por eso Pablo dice que se debe entrar en el reino del cielo. En el camino con muchas tribulaciones acotó su santidad. Y por su parte, el arzobispo de Lima y primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, afirmó que el Papa Francisco ha expresado su deseo de visitar el país sudamericano en el 2018, aunque todavía no hay una agenda fija. Para nosotros es ya una gran alegría haber escuchado que de él, pues que es cierto, que desea ir a Perú en el año 2018. Sin embargo, indicó que en su agenda aún no hay una fecha fijada, pero sí para nosotros y para nuestro pueblo es una noticia buenísima, afirmó el purpurado este lunes en declaraciones a Radio Vaticana. Damos paso a nuestra última pausa y volvemos con la actividad deportiva que nos presenta Erick Ochoa. Buenas tardes, gracias Ana, le agradezco a saludarle a usted a nuestros queridos televidentes de Noticias de las 12 por Suyapa TV. A regresar de la pausa comercial le contaremos todo lo que se ve en este día en actividad de la Liga Española. Vamos al corte, ya regresamos. Sabemos que es muy importante la proyección que hace la Fundación Chito y Lina Caffi y más aún estamos agradecidos porque nos tomaron en cuenta como centro educativo, ya que sabemos que no son muchas las instituciones que se encargan o que se interesan por las escuelas de nuestro país. Por toda la ayuda y la construcción de nuestro comedorio infantil en nuestro centro educativo, la Fundación Chito y Lina Caffi se merecen un 10. Fundación Chito y Lina Caffi y la construcción Actividad por la Liga Española, partido reprogramado este día. El Real Madrid tiene algo pendiente y con este resultado de este día se sabrá si el equipo merengue puede estar ya a las puertas del título de la Liga Española. También sigue la actividad en finales de conferencia de la NBA. Veamos estos y otros detalles a continuación. Buenas tardes, comienza la actividad deportiva en Notifides a las 12. En la Liga Española, partido decisivo por el campeonato. Este día, a partir de la 1 a.m. en el Estadio Balaidos, el Celta de Vigo recibe al Real Madrid en partido pendiente por jugarse en la Liga Española. Hasta el momento la tabla de posiciones en el certamen. El Barcelona domina con 87 puntos, con 77 goles de diferencia. El Real Madrid con 87 puntos también, pero con 60 goles de diferencia. Atlético de Madrid en tercer lugar, con 35 Sevilla FC con 69, Villarreal con 64. Los merengues, si quieren ganar el campeonato, deberá imponerse en su visita ante el Celta de Vigo. Este día, a partir de la 1 a.m. en el Estadio Olímpico de Roma, la Juventus se enfrentará a la Lazio en la final de la Copa Italia. El equipo bianconero que derrotó en semifinales al Napoli y la Lazio que dejó en el camino a la Roma en a otra llave por semifinales. La eliminación del británico Andy Murray, número uno del mundo a mano del italiano Fabio Fognini, fue la gran sorpresa de la segunda ronda del Máster 1000 de Roma en una jornada en la que no falló el serbio Novak Djokovic. Murray, vigente campeón del torneo del Foro Itálico, protagonizó una presentación insuficiente con pocas energías y terminó rindiéndose 6-2, 6-4 ante Fognini. El programa del martes del torneo del Foro Itálico vio además como el veterano español David Perrer y el checo Thomas Verdi lograron unas marcas históricas en sus carreras al sellar la victoria de 700 y 600 respectivamente. Djokovic, cuatro veces campeón en el torneo romano, llegaba a Italia tras caer en semifinales en el abierto de Madrid ante el español Rafael Nadal y debutó con triunfo 7-6-6-2 contra el británico Alhaz de BDN en una hora 47 minutos de juego. María Charapova no recibió invitación para disputar el abierto de Francia debido a su sanción por topaje. La campeona del Roland Garros en 2012 y 2014 regresó las canchas el mes pasado tras cumplir una suspensión de 15 meses por topaje con Meldonio. Ya que está fuera de los primeros 200 puestos del ranking mundial, Charapova ni siquiera podrá disputar la fase preliminar del segundo mayor de la temporada que comienza el 28 de mayo. Ya cumplió con la suspensión y ella puede tomar su sendero hacia nuevos éxitos, dijo Julicelli, presidente de la Federación Francesa de Tenis. Pero aunque hay invitaciones para su regreso de elección, no la puede haber para un regreso de suspensión de topaje. Charapova recibió invitaciones para disputar los torneos de Stuttgart, Madrid y Roma y elevó su ranking hasta el 211 esta semana. Pero eso no fue suficiente siquiera para entrar a un torneo clasificatorio para el abierto de Francia. Así que la rusa se perderá el torneo por segundo año consecutivo. En el juego dos por finales de conferencia del oeste en el baloncesto de la NBA, Golden State se impuso 136-100 ante San Antonio Spurs jugando en el Oracle Arena de Oakland, California. El triunfo del quinteto californiano fue comandado por la superestrella Stephen Curry que anotó 29 puntos y brindó 7 asistencias. Mientras que Damon Green aportó 9 rebotes para darle nuevamente la victoria al Golden State y poner la serie 2-0 sobre San Antonio Spurs. Para este día, el juego uno por la final de la conferencia del este, Cleveland Cavalier vs Boston Celtics en el TD Garden de Boston, Massachusetts a partir de las 6.30 pm. Hasta aquí toda la información del mundo deportivo pendiente de nuestras redes sociales porque les estaremos llevando todas las acciones que ocurren en los diferentes partidos que ocurren durante esta tarde. También la información nacional como la internacional. Por lo pronto, regresamos con usted, Ana. Feliz tarde a todos. Bien, y por esta tarde, Santidad brevemente nos dice que pidamos juntos el don de la comprensión de la palabra de Dios. Bien, ya hemos llegado al final de esta edición de Noticias a las 12. Continuaremos informándoles en nuestra edición de radio a las 6 de la tarde y por supuesto en esta edición estelar a las 8 en punto de la noche. Siempre por su canal, suya, por favor. Hasta el próximo. La imagen de nuestra presentadora es gracias a Sala de Belleza Yolandas. Deseamos que durante todo este mes de mayo, nuestro amor a la Inmaculada se incremente y cada día aprendamos a amarla y a imitarla más, para así alcanzar un día el corazón inmaculado de su hijo. En el mes de mayo de la Virgen María, transmite Suyapa TV, el canal de la solidaridad. Miércoles 17 de mayo de 2017, primera lectura, Hechos 15, del 1 al 6, Salmo 121, Santo Evangelio, Juan 15, del 1 al 8. La Virgen María, transmite Suyapa TV, el canal de la solidaridad. Soy el padre Hermes Sorto, director del Instituto de Doctrina Social Católica por el aval de su eminencia, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que tiene una vasta experiencia en lo que es el Magisterio Social de la Iglesia. Y él nos ha, precisamente, sugerido de este programa, del Pensamiento Social en Marcha, en este canal de Suyapa TV, que hay muchos hermanos y hermanas que nos siguen por las redes o por la tele. Pero también quiero decirles que hoy vamos a poner un tema de vital importancia, que es el mensaje de Jesús nos lleva al encuentro con el necesitado. Y para eso tengo invitados especiales, que tengo a Yolani Velázquez, bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí con usted. Dorita Castellanos, bienvenida. Padre, muchísimas gracias por este espacio. Y a Laura Elena Sánchez, que la tengo aquí cerca. Muchas gracias por esta invitación. Ambas trabajan en hogares especiales. Yolani con Dora están en el hogar Bencalet y Laura Elena en Casa Zulema. Yolani, nos gustaría que nos compartieras tu experiencia allí en el hogar Bencalet. ¿Cómo ha sido la experiencia de encontrarte con el Señor a través de estos niños? Es una experiencia muy bonita, ya que convivimos con ellos. Ya tengo cuatro años de laborar en Bencalet y, gracias a Dios, los niños me dan esa fortaleza para seguir el día a día. Son unos niños muy bellos. Le dan a uno ese don de amarlos, de protegerlos, de servirles a ellos. Siendo tu joven, ¿qué te motiva a estar con ellos? El amor, más que todo. El poder servir en el que más me necesita. Y es que los niños se dejan llevar, ¿no? Es como los adultos. Si a un niño lo llevas, no pone resistencia. Pero a un adulto le dan la mano y va a decir, bueno, ¿y usted qué quiere hacer conmigo? Eso lo viven, ¿no? Sí, los niños se dan a querer mucho. Y atendemos a niños desde nueve años hasta treinta años. Y en realidad es una experiencia muy bonita la que he convivido con ellos. Dorita, lo mismo que le he preguntado a Yolani. Padre, realmente yo quiero empezar con una frase de Juan Pablo, del Papa Francisco. Que dice, un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Porque realmente que la experiencia que nosotros hemos vivido en Bencalet, ya son casi veintisiete años de estar en este trabajo con ellos. Me formé misioneramente en las obras misionales pontificias. ¿O misionera yente? No, como en la oficina nacional. Muy bien. Estuvimos ahí, entonces eso me abrió como muchas expectativas. El ser misionero le invita a uno a través del bautismo a ir al que me necesita y no esperar que el que me necesita venga a mí. Sino yo buscarlo. Porque eso es lo que nos pide el bautismo. Nos lanza a ir al otro, al que me necesita. Entonces, yo descubrí en las obras misionales esa parte de mi vida cristiana. Y en Bencalet ha sido eso. Al principio no fue fácil, porque siempre mi vida fue a nivel pastoral. Pero cuando llegué era otra realidad totalmente. Pero me enteré que Jesús me quería ahí. O sea, en ellos, en los que más me necesitan. En niños que apaguen.